Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le presentamos por medio de nuestras redes sociales. Feliz lunes, una nueva semana, dispuestos a aprovechar muy bien el tiempo y a tratar de completar nuestros proyectos y planes. En esta oportunidad, como siempre, tengo una historia muy interesante que contarles. Se trata de dos mujeres estadounidenses y un latino. La policía del estado de Carolina del Norte asegura que este hispano, junto con dos gringas, como se les dice en inglés, simple y sencillamente tuvieron una mala decisión. Según las autoridades, decidieron hacer un trueque, un intercambio. Supuestamente una de las mujeres es la madre de un pequeño y ella, en una necesidad financiera, decidió básicamente vender su niño por un vehículo a la pareja compuesta por otra gringa y el latino. La policía asegura que durante meses esta transacción se realizó. Sin embargo, hace unos días llegó a un hospital de la localidad una madre diciendo que su niño se había golpeado. Cuando los médicos lo revisaron, se dieron cuenta que el menor presentaba lesiones, específicamente moretones. La policía comenzó a interrogar muy a fondo a esta mujer y al final se dieron cuenta que no era la madre biológica, sino que la madrastra. Indagaron a fondo para tratar de ver si había algún documento que respaldara esa hipótesis y la mujer no pudo presentar absolutamente nada. Fue entonces cuando todo salió a la luz. Según las autoridades, al final se dieron cuenta de que la verdadera madre la había intercambiado a esta pequeña por un vehículo del año 1993. Esto ocurrió a finales de 2018, lo cual quiere decir que durante todo este año, la pequeña hoy de dos años de edad, había crecido con una pareja de personas completamente desconocidas. Se sabe hasta este momento de que es muy posible de que sea esta pareja la que causó las lesiones a la pequeña. Es muy importante reconocer que la ley, tanto en Georgia como en otros estados del país, le permite a los padres y a las familias que puedan quitarse el peso de encima de sus hijos cuando ellos consideran que no pueden criarlos, que no pueden darle lo que necesitan. Pero tienen que hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál es? Poder llegar, por ejemplo, a un hospital o a un departamento de bomberos. También la ley permite ir a un departamento de policía y entregar voluntariamente al pequeño. Lo que no se puede hacer en ningún momento y bajo ninguna circunstancia es dejar a un infante abandonado en una zona boscosa, ni en los basureros, ni tampoco en los vecindarios a la intemperie, ya que se sabe que pueden ser afectados por algún animal salvaje o morir debido a las inclemencias del tiempo. Es muy importante reconocer de que por ninguna manera la ley justifica que se haga trueque o cambio o venta de algún menor de edad. Eso es un delito muy grave. Tampoco se permite dar adopción niños simplemente de palabra. Todo tiene que hacerse bajo un proceso legal. Así es que por si acaso habría alguna pareja o alguien que estaba pensando en hacer algo similar, piénselo muy bien. Este trío creyó que se saldría con la suya y ahora ya están pagando por lo que hicieron. Con esto me despido. Siga en sintonía del Mundo Hispánico para que le podamos dar más noticias interesantes y curiosas como esta. Y recuerde, comparta este video por favor para que más gente pueda estar debidamente informada. Hasta pronto. Su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí.